¡Suscríbete al canal! Todo el mundo hemos querido ser famoso en algún momento Les apuesto mi ropa que por lo menos hay uno que en algún momento de su vida quiso ser famoso Tú no cuentas mamá Todos seguimos por lo menos a un famoso en Twitter Es más, hasta yo también sigo a famosos en Twitter ¡Está bien! De los dos hago uno ¿A quién no le gustaría ser famoso y tener todo lo que quiera a su alcance? Y que lo sigan miles, ¿qué digo no miles? Millones de personas alrededor de todo el mundo No comprados ¡Oh no! Hoy les voy a decir lo bueno, lo malo y lo feo Lo bueno, lo malo y lo feo de ser famoso ¡Bienvenidos! ¡Prepárense! ¡Siéntense! Esto es un nuevo... ¡Rotu! 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 ¡Ya viene el video! ¡Rotu! ¡Y un sexy movimiento! ¡Rotu! ¡Por eso me gusta! ¡Rotu! 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 ¡Soría Brielle! ¡Todo el mundo nos quiere! ¡Perdón! Me equivoqué de diapositiva ¡Perdón! ¡Me equivoqué de diapositiva! ¡Me... ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ahí? ¡Ahí! Por eso te voy a decir en qué consiste ser famoso Todos en algún momento soñamos en ser famosos No sé, tener autos, yates, casas, viajes por todo el mundo Joyas, chicas y asistentes que te digan y que te hagan todo lo que tienes que hacer Sin pensar y sin usar ninguna neurona Pero les tengo una buena noticia No hay que ser artista para ser famoso Hoy en día cualquiera se puede hacer famoso Una forma fácil de hacerte famoso es hacer videos en YouTube Bueno, no tomen mi ejemplo Puedes hacer un video cada mes O mejor dicho, cada semana O cada hora O cada minuto ¿Qué grabo, qué grabo, qué grabo mis videos? Les voy a decir cómo obtener el spotlight Número uno Usa lentes Toda la gente importante usa lentes Además yo no entiendo por qué toda la gente famosa Tiene miles de asistentes Le hacen lo que sea Es como un niño chiquito Tipo, o sea, no sé Siento, me siento raro Me siento como que, ouch Como que me duele la cabeza Me pasa algo Creo que tengo hambre Roger, tiene hambre, tiene hambre No sé, no sé, no sé qué come No sé, es vegetariano No, es vegano No sé Qué divertido, ¿no? O sea, hoy tengo un día caótico Muy ocupado No sé si pueda ir Mira, en la mañana voy a sacar a mi perro A pasear Luego a las seis de la mañana Tengo spa Luego creo que a las doce Tengo masajes descontracturantes Porque me siento tan preocupado De verdad Tengo como cinco firmas de contratos Para cinco películas Y luego tengo que ir A un evento muy importante De la revista Hola Ok Qué día complicado Esto es lo bueno de ser famoso Pero ahí viene Lo malo Lo malo de ser famoso Bueno, hay muchas cosas malas Por ejemplo La gente se junta contigo Por conveniencia También hay muchos artistas Que caen en los excesos Además, como lo he dicho Estás dentro de una pecera Eres como un pez Y todo el mundo te ve Además, eres un ejemplo Para la sociedad Bueno, basta No podemos olvidar esto Un buen consejo Que una vez me dijo un amigo Yo no lo he puesto en práctica Pero Quizá a ustedes les puede funcionar De como ser famoso Y la idea es Hacerse amigo De los famosos Obviamente Esto es Lo que jamás Debes de hacer Hola Ah, hola ¿Eres famoso? Sí Ok Eso está mal Eso no es ser su amigo Es un stalker La verdad tienes que tener en mente Que un famoso Es una persona Común Y corriente Como tú Como yo Que solamente Hace películas Sale en el cine Y gana Millones Y millones de dólares Así que no entres en pánico Si ves A un artista Ten en mente Puedes imaginártelo No sé como decían En mis clases de teatro Desnudo ¿Por qué siempre tengo que ser Yo el ejemplo? Y ahora vamos con Lo ferro De ser famoso Todos creen Que pueden hablar mal de ti Y que tienen el derecho Hay muchas revistas Que dicen E inventan cualquier cosa Con tal de vender Si después de decirte Lo bueno Lo malo Y lo feo De ser famoso Te quedan ganas De ser famoso Bueno Aquí te voy a dar Algunos consejos Para que sigas Al pie de la letra Y seas famoso Número uno Haz un video Y haz el ridículo Número dos No sé Escribe frases célebres En Twitter Toda la gente Retuitea Frases famosas Número tres Haz un negocio De martillos Con sabor A frambuesa Les juro que este negocio Les va a funcionar Yo lo hice Y me ha ido muy bien Es más Tengo clientes muy famosos Tengo clientes conzone No sé Tengo clientes muy famosos Tengo clientes muy famosos Tengo clientes muy famosos Es FOB que te voy a usar Tengo clientes muy famosos Número 4 Haz una canción y súbela a YouTube A las chicas siempre les va a gustar eso Escucha mi canción Es tu máximo Y hoy Y la moraleja de este video O sea para mi de verdad Lo mejor es ser famoso Porque seas buena persona Porque seas bueno en lo que haces O porque ayudas a los demás Bueno aprovecho que están viendo este Rotub Para decirles que el próximo viernes 11 de octubre Voy a estar en live chat aquí en mi canal de YouTube Así que no se lo pierdan Chequen los horarios en mi página Que está apareciendo acá Youtube.com slash Roger González Music Ahí voy a estar chateando con todos ustedes Obviamente tienes que ser suscriptor Así que dale un click donde dice suscribir Para poder estar interactuando ese día con todos ustedes ¡Muito obrigado a todos por haberme acompañado en este nuevo Rotub Desde mi departamento! O sea su departamento Solamente que avisen, toquen el timbre cuando vayan a venir a mi departamento Para no asustarme Gracias por haberme acompañado Gracias a todos por darle suscribir Por darle me gusta a este video Y por todos sus comentarios Que en mi canal de YouTube leo todos, todos los comentarios Así que gracias, muchísimas gracias Por la buena onda de todos, todos sus comentarios Me ponen muy contento Así que voy a seguir haciendo videos aquí en mi página de YouTube ¡Chao! ¡Vamos hasta el próximo Rotub! ¡Un saludo para todos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!